hola amigos como están todos bienvenidos todos a este nuevo vídeo en esta ocasión te voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer en caso de que tenga un celular en este caso un android y aparezca en la señal una equis como lo pueden ver aquí arriba simplemente aparece esa equis o también puede ser el motivo de que la llamada se corten cuando estamos hablando por teléfono este vídeo es para aquella persona que tienen este tipo de problema aprovecho para decirte que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas para que reciba la notificación de mi siguiente vídeo continuamos muy bien en este caso tengo un celular marca motorola un celular muy bueno este pero el proceso para reparar este problema es compatible con cualquier tipo de marca enciendo un teléfono android entonces van a ser lo que lo voy a mostrar en este vídeo bueno muchas veces cuando no aparece señal parece una equis nada más lo que hacemos es que le quitamos la tarjeta sin reiniciamos el teléfono y eso muchas veces hace que funcione pero a veces esté por el error presionamos algunas teclas y se pone en este modo y también puede ser el problema del sistema android bueno si tiene este problema lo que va a intentar hacer es lo siguiente para esto van a abrir la opción del teléfono aquí como que van a hacer una llamada muy bien entonces aquí le van a dar a esos tres puntos que se encuentran a mano derecha la parte de arriba para que nos salga el menú y bien aquí le van a dar a configuración perfecto aquí podemos ver un menú muy grande diferentes opciones pues en este caso lo que vamos a seleccionar es donde dice llamadas muy bien como pueden ver aquí se abre un menú de cinco opciones en este caso van a seleccionar llamada por wifi lo van a seleccionar como pueden ver aquí puede ser problema del sistema muchas veces es bueno automáticamente así o por error presionamos esta opción como pueden ver aquí estamos en configuración de llamada la primera opción dice se prefiere wifi utilizar wifi para la llamada sin la red no está disponible entonces utilizamos la red móvil la segunda opción se prefiere la red móvil utilizar la remol para la llamada si no está disponible utilizamos wifi y la última aquí nunca usar la red móvil bueno cualquiera de las dos primeras opciones la pueden seleccionar yo siempre selecciono este la primera se prefiere wifi este eso hará que cuando estamos wifi y por alguna razón no vamos de wifi automáticamente se cambia red móvil así haciendo que la llamada no se corten la vamos a seleccionar una vela se relacionamos automáticamente como pudieron ver se nos acaba de llenar la barra de señal este lo cual pensábamos que era un problema de red pero simplemente era un error de configuración en llamada y este problema de este lado está resuelto si aún sigue sin funcional este la opción de llamada lo que vas a hacer es algo sencillo que lo venido haciendo en mucho vídeo simplemente se van a ir a configuración aquí en configuración se van a ir donde dice apps y notificaciones la van a seleccionar y aquí van a seleccionar información de apps y bien eso para abrir el menú donde están todas las aplicaciones instaladas actualmente y aquí vamos a seleccionar la opción del teléfono vamos a buscar vamos a dar donde dice el teléfono muy bien aquí en teléfono no vamos a ir a permisos ok aquí vemos que hay tres opciones deshabilitadas vamos a habilitar teléfono vamos a habilitar almacenamiento estas dos si todas opciones están apagadas entonces la llamada no van a salir así como lo escuchan ubicación si quieren la dejan desactivada o activada todo depende de ustedes este le activan la ubicación eso no va a afectar en la llamada luego le dan para atrás aquí le van a dar almacenamiento borrar los datos muy bien una de borren los datos le van a dar para atrás y por último le van a dar donde dice forzar detención este seleccionamos esta opción porque eso hará que la aplicación del teléfono se pare por completo así una vez la ejecutemos nuevamente entonces empezará de cero si tenía algún error se va a corregir se le damos a forzar detención aceptar muy bien aquí entonces nos vamos a la página principal por último lo que van a hacer es que van a reiniciar su celular manualmente una vez el teléfono lo enciende entonces y tratarán de hacer su llamada y ya verá que toda la función estos son los pasos que tienen que hacer cuando la llamada se corta o cuando el teléfono no tiene señal simplemente le aparece una equis este yo espero que este tutorial sea de gran ayuda para todos ustedes los invito por favor a que compartan este vídeo para seguir ayudando personas que sí necesitan ayuda como ésta también repito si vieron este canal te invito a que te suscribas para que reciba la notificación de todo vídeo que estoy subiendo a diario y enrique yo le mando un saludo hasta la próxima